Hoy, tercer domingo de Adviento, el Señor nos sigue preparando para nuestra Navidad. Nos dice el apóstol Pablo, hoy, precisamente en una de las lecturas, estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Recibamos pues con alegría el bello Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Juan, capítulo primero, de los versículos 6 a 28. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Este es el testimonio de Juan Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, ¿Quién eres pues para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra patria Colombia, desde donde emitimos nuestra reflexión, y en muchos otros países del mundo, hay un programa que se llama Yo me llamo, y que consiste en que alguien que quiere presentarse como un artista específico, se presenta y dice, yo me llamo tal artista, o me llamo Rafael, o me llamo qué sé yo, o me llamo Pandora, o me llamo Julio, o me llamo Juan Gabriel, cualquiera. Y entonces hay un jurado que lo califica y al final dice, si te llamas o no te llamas, pues yo algún día tuve la osadía y me atreví a pensar o a decir, yo, yo me llamo Jesús, porque el Evangelio quiere que seamos Jesús. Pero inmediatamente me imaginé un jurado, y me imaginé que en ese jurado estaba María, y que me decía, la verdad que yo te amo mucho, pero no te pareces a mi hijo, en nada te pareces, no eres ni humilde, no eres sereno, no te pareces a mi hijo. Luego terció Juan Bautista, que dijo, yo tuve que dar la vida, yo fui el que anunció a Jesús, tú no tienes nada de aquello, tú no tienes ni mi pobreza, ni mi sencillez, ni mi valentía para dar la vida, no te pareces definitivamente. Y luego apareció otro, San José, que me dijo, pues menos yo puedo darte el sí, porque tú no te llamas Jesús. Yo estuve con Jesús, conocí su alegría, su talante humilde, su talante trabajador, su talante de oración profunda, tú no tienes nada de aquello. Pues me tocó agachar la cabeza y decir definitivamente, no me llamo. Si me preguntan tú quién eres, entonces yo ya no puedo decir, soy Jesús, o soy un apóstol de Jesús, sino que tengo que reconocer que soy un hombre en conversión, que soy un hombre que ciertamente quiere ser como Jesús, que quiere perecerse a Jesús, que quiere aprender de Juan el Bautista la osadía, la valentía de hacer, de anunciar, de trabajar para dar el reino de Dios. Pero que apenas estoy como una pequeña semilla que va creciendo, y aunque mi vida vaya terminando humanamente, tengo que reconocer que el estancamiento en la vida espiritual es preocupante y grande. Por eso, Señor, en nombre de muchos, yo te suplico hoy que me des la humildad para reconocer que si me preguntan tú quién eres, no puedo decir, soy Jesús, casi ni siquiera soy su apóstol. Soy simplemente un hombre en conversión. Soy una persona que quiere ponerse al talante del anuncio del Evangelio, del anuncio de tu reino. Por eso, Señor, en este domingo, el tercer domingo de Adviento, avizorando ya allá el momento de la Navidad, de la Natividad, no tengo más que decir, tengo nostalgia de ti, oh Jesús. Quiero avanzar a ti como la flecha va perfectamente al centro, para clavarme en ti, para clavar mi corazón en ti, y para decirte que sólo tú eres mi dueño, mi amor, mi guía, eres la fuerza y el sentido del vivir. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.